Este fue el lugar de la tragedia, calle Mendoza 1833. Manuel Coillomilla estaba trabajando en el techo de la vivienda, cayó al primer piso que también está en construcción, sufrió traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento, además de otros golpes, entró en coma a las pocas horas y fue imposible su recuperación. El hombre tenía 80 años y murió esta mañana muy temprano en el Hospital Español. Gracias por ver el video.